Se inauguró esta mañana el segundo encuentro de Orfebres que se realiza en calle Techada, Santa Rosa y que cuenta con profesionales de excelencia provenientes de todos los rincones de nuestro país, además invitados de Argentina. Este encuentro de Orfebres parte desde hoy martes 16 al domingo 21 de febrero en horario de 10.30 a 22 horas. Contará con 30 impositores del rubro con joyería contemporánea de plata, cobre, bronce, alpaca y otros. Técnicas como esmaltado, calado, ensamble de metal, grabado al ácido y resudado con aplicaciones de acrílico, madera, resilas, remaches y piedras. Mira imagínate una experiencia nueva ver tanto Orfebres, yo vengo de Rancagua, compartir experiencias, formas de trabajo y el entorno que es maravilloso. Me parece una instancia súper buena para el arte y sobre todo la artesanía porque es un lugar de encuentro entre diferentes talleres. Yo vengo de la segunda región y bueno, no había visto muchos artesanos en el viaje y bueno, acá me encuentro con la variedad de lugares, con colegas que no veía hace tiempo, con gente que tenemos amigos en común y es como una pequeña comunidad de artistas en el metal. Lo bueno que tiene esta feria es que realmente son artesanos que hacen sus trabajos, eso es una oportunidad que tienen los artesanos para poder vender sus productos en un lugar donde no hay una competencia desleal. Me da la idea, no lo sé, de que se dio cierta facilidad a la persona que organizaba porque no se ve que está hecho a última hora, o sea, hay un cariño también y eso se agradece mucho en el sentido de que dignifica el trabajo de todos nosotros en el fondo, de todos los que estamos participando de esto. Yo vivo en Quilpues. Ha sido bastante desgastador, poder juntar a todos los orfebres de diferentes regiones, pero con el apoyo de ellos y con lo que es la tecnología del Facebook, el YouTube y todas esas cosas, he podido concretar y conectar con todos los chicos y poder reunirlos y traerlos acá a la ciudad de Puerto Valle, que es una ventana y una vitrina bastante maravillosa para poder exponer. Se impartirán talleres para el público durante todo el día y todos los días que dure el encuentro. Para poder participar en estos talleres deberán inscribirse oportunamente. La verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos de poder participar de la inauguración de la segunda Feria de Orfebre aquí en Puerto Valle, en calle Techada Santa Rosa. Muy felices porque son más de 30 los expositores que están mostrando sus trabajos en nuestra ciudad, inclusive algunos desde Argentina. Y obviamente con esto ratificamos también el compromiso que tenemos, ¿no es cierto?, con las distintas formas de mostrar el arte en nuestra ciudad, de abrir también las puertas, inclusive a expositores del extranjero, para poder mostrar lo que somos, para poder mostrar detalles importantes de nuestra ciudad en relación a este importante arte. Sí los quiero invitar a todo el público que vengan a ver la excelente calidad de orfebrería que tenemos acá, excelentes expositores de muy alto nivel. Vamos a estar desde hoy hasta el día domingo, hasta las 9 de la noche, así que los dejo una invitación grande para todos, para que los vengan a ver acá y vengan a compartir los talleres que vamos a estar haciendo durante el día. Esta segunda Feria de Orfebres se realizará desde hoy martes 16 al domingo 21 de febrero en calle Techada Santa Rosa, en horario de 10.30 a 22 horas.